La pelota viene a quedar en la mitad de la cancha, va llevando el balón y dominando en dos tiempos, ahora Saraberry. Saraberry, Cucharega y larga hacia adelante para Napoli, Napoli que deja el balón para Neso, replegado en posición de 8, tocó más la pelota, la saca en contragolpe ahora del equipo de Sudamérica, voló, allá va por punta derecha, la lleva bien, 3 cuartos de cancha sobre la tribuna de la palmera, pisole bien la pelota, Tomás Andrade, Andrade con el balón, la Cucharega la mete al área, aparece Mouye, Mouye que viene, peligro, me gusta, está... ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica, Bruno Jiménez, frontal, pero frontal al arco, jugada excelsa por el costado, derecho por el distinto, está argentino Tomás Andrade que tiene un 1 contra 1, picantona, la cruza al medio, giró Mouye sobre su eje y la toca para que defina Bruno Jiménez a los 37 minutos de esta primera parte, preciosa jugada colectiva, buen gol, gana Sudamérica 1 a 0. Se juntaron los argentinos, Andrade, el más importante jugador de este equipo de Sudamérica, habilitó muy bien a Mouye que después deja solo, que entra Bruno Jiménez para convertir, abre la cuenta el naranjita, gana 1 a 0. Ahora cobró penal, cobró penal, Rebeil, no te estoy entendiendo, Rebeil, debo ser yo seguramente. La pelota, señores, el árbitro ha cobrado penal, la quiero ver de vuelta, Arce, porque yo no sé qué pasó. El árbitro ha cobrado penal, seguramente pegó en la mano de Cayetano. Nadie protestó. Nadie protestó, seguramente pegan a mano de Cayetano en la pelota cuando se levanta, el árbitro cobra penal. El árbitro cobra penal, yo no sé, yo quiero su opinión, Arce. Tocó en la mano del futbolista, tocó en la mano del futbolista cuando levanta la pelota jugando Tiago Borba. Penal que va a prenderle cartucho a Arezzo, que a Arezzo le importa muy poco si fue penal o no fue penal. Le dieron la responsabilidad de prenderla al arco y Juan González, pensativo, pisa el palo y mira, y mírala, la posibilidad de trayectoria de la pelota, le va a prender cartucho a Arezzo. Raras determinaciones, creo que fue más penal el otro que este en cuanto a la intencionalidad. Lo tengo que ver muy fino, Arce. Fue presto a cobrarlo, me parece, Ribeiro. 29 minutos, lo vendo en 30 el remate. Lo remato en 30 el penal, ¿eh? Va a tomar Carrera Arezzo, 30 minutos de juego del segundo tiempo, pierna diesta del choteador. Ahí tomó Carrera, le va a pegar, tirón. De River Arezzo, le pegó un bombazo de pierna derecha. Y a los 30 minutos de juego del segundo tiempo pone el partido en tablas. Arezzo, de penal, 1 a 1, Sudamérica y River. Hacía méritos, River, que llegaba a jugar arriba, que no convertía, poco le importó. Como dijo Daniel Arezzo, marca el tanto del empate, las cosas, 1 a 1. Le queda un minuto al partido, ¿eh? No le queda nada al partido. Y le regaló dos chances, River, a Sudamérica. Capaz que se arrepiente, capaz que no. La pelota viene al medio, detiene dos tiempos y saca. Ahora Boggio, Boggio con el balón. Levanta la cabeza, la piden todos, tira larga para Leites. Leites con la pelota, la juega larga. Aparece abritado, peligro, puede venir, peligro, puede venir, puede venir, puede venir, puede venir. Gol. 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 Derribe en Arezzo, y puede venir, y se iba a arrepentir. Dos chances inmejorables en el cierre del partido para Sudamérica. En la réplica por el costado derecho del campo de juego en velocidad. Está estabillando, cortando Leites. Abriendo para que la cachetee Castro y encuentre Arezzo al segundo palo. Para definir, ante la salida estéril de Juan González, es que los muertos que vos matáis, gozan de buena salud. Lo dejaron ir Arezzo, no aprovechó Sudamérica, y pagó la pena del purgatorio. Gana River, le pone el cierre al partido Arezzo en un doblete. Pone a River dos a uno frente al buzón. Vio lo que significa tener un goleador en la cancha. Arezzo, le quedó una, y la manda a guardar para poner a River al tope de la tabla junto a Plaza. Gana River dos a uno. La, 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 la.